Buenas tardes, yo soy el señor Aubin Roberts, dueño con Yoel del Spirit of Pachamama Hotel Restaurante. El evento de hoy nos ha permitido de poner en relieve las riquezas de Ayacucho, tanto culinarias que hoteleras, que gastronómicas, que arquitecturales. Ayacucho tiene todo para que mucha gente venga a invertir aquí.